Carne de ternera picada, jamón ibérico, perjil, huevo, queso rallado, ajo y tomate frito. Y la masa de pizza la haremos con levadura, harina de fuerza y agua. Disponer en un cuenco la carne picada y añadir el jamón y unas hojas de perejil también picados. Incorporar un huevo, sal y pimienta. Mezclar bien, hacer albóndigas y sellarlas a fuego alto en una sartén con unas cucharadas de virgen extra. Apartar y dejar que pierdan algo de temperatura. Para la masa de pizza disolver la levadura en 200 ml de agua templada. Por otro lado disponer la harina en un cuenco formando un volcán. Añadir el agua con la levadura y dos cucharadas de virgen extra. Comenzar a mezclar, agregar un pellizco de sal y seguir mezclando. Terminar de amasar sobre la tabla espolvoreada con harina. Dividir la masa en tantas porciones como albóndigas tengamos y estirarla. Disponer sobre cada círculo un poco de tomate frito, queso rallado y una albóndiga. Cerrar y colocar en un molde de horno engrasado con aceite de oliva. Finalmente, introducir en una jarra dos dientes de ajo, algunas hojas de perejil fresco, un buen chorreón de virgen extra y dos cucharadas de queso rallado. Batir y untar las bolas de masa. Llevar entonces al horno, encenderlo, ponerlo a 195 grados y cocinar durante 30 minutos aproximadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!